Allá van las estrellas, se están riendo Nosotros contentos de poder estar estimulando y facilitando todo lo que signifique también el mantener las culturas y las tradiciones de los distintos sectores a través de las distintas fiestas costumbristas que durante estos seis años han podido dar inicio a algunas y otras nuevas como Quilapac, como El Trapiche, así que un saludo a todas las localidades y que sigamos trabajando y fortaleciendo y mejorando cada año las fiestas de cada sector Invitar los fines de semana para que puedan venir a conocer Miraflores disfrutar de todas sus fiestas, del cariño de su gente, de las artesanías y de la gastronomía Bueno, les hago la invitación a todos los vecinos que vengan a disfrutar esta fiesta almorzar, sábado y domingo ojalá que vengan en familia van a ver muchos artistas como diversiones para los niños así que muchas gracias a la comunidad y gracias a todos tanto a la municipalidad como dije a la Casa de la Cultura, a Dideco también que es un equipo enorme y muchas gracias por toda la invitación como en la fiesta de la Vendimia Felicitar a la directiva de Miraflores por esta gran actividad, por esta séptima Vendimia de Miraflores 2019 la invitación a todos los vecinos a que vengan a disfrutar de la gastronomía y de las distintas actividades que vamos a tener este fin de semana acá en Miraflores año 2019 y aquí te estaré cantando hasta que me dé la una y aquí te estaré cantando hasta que me dé la una y aquí te estaré cantando hasta que me dé la una